Entonces, solo para reconocer las estructuras principales, ¿no? Sabes que la evolución del sistema nervioso se va dando por ciertas estructuras que empiezan con tres hemisfechos, ¿no? O con tres estructuras circulares, que son el cronocéfalo, el micicéfalo y el cronocéfalo, ¿cierto? Tres hemisfechos. Entonces, de esas tres estructuras van a salir a su vez, se siguen desarrollando y cada estructura va a desarrollar con otras estructuras. Esta es la, digamos, la estructura final, ¿no? La de las estructuras que van a estar presentes en la actualidad, ¿no? Tenemos la primera hemisfecha, va a dar lugar que se llama el cronocéfalo, va a dar lugar a estas dos estructuras que están en la parte anterior, ¿cierto? Que es el telencefalo y es el diencefalo. El telencefalo, lo que va a dar van a ser los hemisferios cerebrales. Pero lo que hay que reconocer, lo que va a ser importante para que usted reconozca en sus láminas, es ver cada estructura con qué espacios se relaciona. El telencefalo nos va a dar los hemisferios cerebrales, la parte frontal. Y esto, en su interior, va a tener los ventrículos laterales. Vamos, para nosotros identifiquemos los ventrículos laterales en las láminas, van a ver que lo que rodea es entonces el genocéfalo. Vamos, para entenderlo, ¿y esto qué es? ¿El otro qué es? Se acuerdan de una cosa y por medidura ya la van a poder preguntar que lo suelo. La segunda división es el diencefalo. Esa es la primera vesícula. El diencefalo, el diencefalo que ya nos va a dar las vesículas ópticas, nos va a dar el tálamo y el hipotálamo. Y en su interior del diencefalo, vamos a encontrar el tercer ventrículo. ¿Estamos? Estamos. El diencefalo, el tribulo laterales, el diencefalo, el diencefalo. Y si seguimos avanzando, vamos a encontrar la otra estructura, que es la segunda vesícula, que es el diencefalo. El diencefalo, digamos que nos damos la estructura sin oclusidad, el diencefalo de sí. Y va a tener en su interior un conducto que va a comunicar el tercero con el cuarto ventrículo que se llama abendunto vestido. Vamos, el acueducto de vestido comunica el tercero con el cuarto. ¿Estamos? Muy bien. Y finalmente la tercera vesícula también nos va a dar dos estructuras atrás, que es el diencefalo y el hipotálamo. El diencefalo, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar el puente de valorio y el cerebro. ¿Estamos? Y el último, el diencefalo, podrá poseer un borraquillo, que finalmente va a poseer un borraquillo. ¿Estamos? Y entonces el diencefalo nos va a, en la parte del diencefalo vamos a encontrar la otra estructura, interna, que es el cuarto. Entonces, si te dan cuenta, cada estructura tiene relación con una, con una calidad, con un espacio. Y para que no se nos olviden, les voy a hacer esta explicación. ¿Estamos? El diencefalo, el vestíbulo lateral es, y el diencefalo, el tercer diencefalo, el diencefalo, el diencefalo, el diencefalo, el diencefalo, el diencefalo, y finalmente el diencefalo, por su boca y el tercero. ¿Estamos? ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver, la siguiente lámina, y vamos a ver dos láminas, básicamente, dos cortes, ¿ya? Un corte coronal y un corte sagital, vamos a ver, si se queda nervioso. ¿Aquí está? ¿Cómo lo es? ¿Pues eso? Subimos un poquito. ¿O bajo, o bajo? ¿Ya? No, hacia arriba. ¿Hacia arriba entonces? Eh, ahí está. Este es un corte coronal, ¿ya? Un corte coronal. Entonces, lo que vamos a ver acá, va a ser cuatro estructuras, básicamente, ¿no? Vamos a ver estas, estas imágenes, las triangulares, que son los ventrículos laterales. Tenemos uno en el lado derecho, y tenemos el otro en el lado izquierdo, y el otro en el lado superior. ¿Estamos? O los ventrículos laterales. Y estas estructuras que están dentro de los ventrículos laterales, ¿y qué son llamados? Plexos. ¿Cierto? ¿Por qué lo construimos en esta video? En el lado superior. Los ventrículos líquidos, en la hora aquí, y la cabeza, que va a circular justamente por todas las cavidades que estamos mencionando. Y entonces, y acá vamos a tener esta estructura de este espacio interno acá, que es el tercer, ¿no? ¿Estamos arriba? Sí. ¿Entiendes abajo? Claro, pero este es el tercer ventrículo. Y si este es el tercer ventrículo, ¿lo que rodea el tercer ventrículo, ¿qué es? ¿Acorda? ¿Cuál es lo que decía? ¿Qué sería? El y el táramo y el y lo que rodea a estos ventrículos laterales es esta estructura ¿Qué sería? a los ventrículos laterales que son ventrículos laterales ¿Qué rodea los ventrículos laterales? Télecénforo, ¿ya bien? Para no se olviden, así tienes que acordar. Cada estructura reconozca qué es lo que está adentro o qué es lo que rodea. No se acuerdan por uno, no se acuerdan por dos. ¿Estamos? ¿Está bien? Ya listo. Esto es lo que vamos a reconocer en este corte coronal. ¿Ya? Muy bien. Y el otro corte que vamos a ver... Bueno, doctor, por favor. No, veanlo, doctor, no, así. Ahí es la otra. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se abre? Ah, bueno. Este es lo mismo. Este es un corte coronal y acá también vamos a poder ver la imagen. Este es un ojo también en desarrollo embrionario del ojo, ¿cierto? Vamos a ver este va a ser el cristalino, este va a ser la retina. ¿Ya? Y este es el cristalino que está en la zona. Acá vamos a ver el cartílago nasal y las cosas... Es el corte de nariz, ¿ya? Y acá vamos a ver este es la lengua, ¿no? Y acá está la maxilares, el interior. Bien, la maxilares superior al cristalino. Es un corte coronal. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora este es el otro corte. Este es el corte sagital o lógiculinal. Y ahí vamos a ver y ahí vamos a ver otro segundo. Ahí sale, sale. Sigue, sigue, sigue. Siga, va, siga, va, siga, va. ¿Puedo identificar? Está parecido es un choque. ¿Tenemos usted o no? Sí, o no. Es de la imagen del telencefalo. Vamos a ver, vamos a ir desde la vesícula superior hacia la parte inferior. Así es como empezamos a ver. Pero lo que pasa es que acá este delito está bien probado. Casi, no, no está bien. Vamos a empezar a acercar desde la parte derecha hacia la izquierda. Este es el telencefalo y en el telencefalo vamos a continuar y en el telencefalo con el telencefalo. Este telencefalo habíamos visto que en el telencefalo en el interior eran las cavidades o los ventrículos laterales. Y esta estructura que está acá es una parte del ventrículo lateral. ¿Estamos? Esto es una parte del ventrículo lateral. Muy bien. Y seguimos avanzando. Vamos a ir viendo un poquito más atrás. Acá, aquí está. Desde el encéfalo que sigue, vamos a ver acá este, este vesículo grande es el diencefalo. Diencéfalo. ¿Estamos? ¿Miren toda esa estructura? Diencéfalo. Y acá vamos a poder observar que esta es la parte más limitada es el tala. La parte más baja sería el tala. ¿Ya? Seguimos avanzando. Acá vamos a ver una estructura de esta parte. Esta vez ¿quién dice que esta parte lo que continúa? ¿Listo? Todo sería en ese en ese en ese centro. ¿Puedes presentar como la dura? En ese centro. Y aquí en la parte media del en ese centro hay unos cortes que vamos a ver que estaríamos viendo el ¿qué habría acá? ¿Qué trayecto había acá? El producto es simple. Lo que pasa es que este corte la parte se podría ser rido muy profundo y no había hecho un reporte al que era el producto. Pero vamos a ver en una en otra lámina que sí se vea. Y a partir de acá de aquí para abajo tendría ya los el roconcefalo. Aquí tenemos una forma de B para que no se olviden miren esta estructura ahí está esta forma de B ¿ya? ¿Lo vieron? ¿Ya? ¿Qué vamos a ver aquí? A partir de acá sería el de acá más o menos el de acá sería el roconcefalo y el roconcefalo ya les hemos dicho que dan dos estructuras ¿no? El el elcefalo que es esto todo esto de acá hasta acá todo esto esta esta porción la B y el elcefalo se da dos estructuras ¿qué da? Cerevelo que es esta miren este cachito de acá es el cerevelo ¿estamos? y lo que continúa que sería el y esta estructura continúa esta B que habíamos dicho con esta otra rama que sería el miren ¿estamos? entonces este miren el cefalo con este el cefalo la forma de esta B y esta estructura triangular ¿qué es lo que sería esta estructura triangular que está dentro del roconcefalo? el cuarto ¿estamos? 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 cuarto ventrículo ahí está y de acá ya continuaría pues el el vulgo ¿no? la media intestinal ¿cierto? la deción no se ve ¿qué tiene que ver ahí con el corte que creamos por otro otro listo entonces esto es lo que vamos a poder reconocer en los dos cortes que hay ya vamos a ver el acueducto vamos a ver acá hay un corte para poder ver la puerta ¿qué es lo que se ve? tengo que ver las tarjetas las tarjetas bueno, que por desculpe que reconocemos la B y aquí está la B ¿ya lo ve la B? es una tarjeta ¿y está la B? ¿sí? ¿está bien? la B y viene hacia arriba ¿qué es lo que está ahí? todo eso sería esto sería el hacia arriba acá aquí ¿qué es lo que se ve? ese sería el mesencefalo y miren ahí esa estructura blanca que ustedes ven ahí que cruza todo el mesencefalo sería el acueducto de cina que se comunica con el cuarto y el cuarto ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? entonces todo el mesencefalo está en el acueducto de cina hay un corte también en esta lámina en esta primera de la secuela lo que pasa es que la columna es preparada para decir al cuarto de cina pero lo voy a decir que es la misma en el cuarto el producto es simple y el producto es simple en el fin de la secuela entonces estas son las estructuras que vamos a reconocer en las de estas dos cosas del sistema de energía ¿estamos? ya y aquí estos dos cortes están distribuidos en estas dos cosas una dieta ¿no? ¿por qué la fue de esto? acá está el corte de la mitad y aquí está el corte bueno hay que colocar el corte sanical está ahí listo ¿tú vien? ahora sí a identificar en esta mochila y aquí está el corte sanical y aquí está el corte sanical y aquí está el corte sanical